Pero antes de seguir, perdonadme, compañeros, ya sé que esta no está en guión, es que no puedo dejar de mirar una persona del público. Mira que es difícil, porque normalmente hablo a cámara y... Pero por un momento he tenido un flash. Y no sé si me permitís esto. ¿Podríais enfocar a una chica que está, creo que es en la tercera o cuarta fila? Un poquito más a la izquierda de la cámara. Sí, esta chica... Igual es cosa mía, pero se parece mucho a Silvia Abril, ¿no? Entonces, perdona, ¿te importaría bajar un momentito, por favor? Sí, eres tú, tú. Estoy hablando de ti. Sí, sí. ¿Sí? Venga, animémosla. Sí, baja, mujer, baja. Baja. ¿Cómo estás? Perdona, ¿eh? ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Bien. Sí, perdona, ¿eh? Tranquila. No nos ve nadie, quiero decir. ¿Cómo te llamas? ¿Marta? No, o te llamas o no te llamas. Lo he dicho como con interrogación. Marta, Marta. Marta, estás nerviosa. Bueno, Marta, perdona, ¿eh? Pero es que te parecen mucho a Silvia Abril, no sé si te lo han dicho alguna vez. Sí, alguna vez me lo dicen. ¿Te lo dicen, eh? Bueno, me lo dicen mucho. Sí, ¿eh? Hasta me siento un poquito atraído por ti, ¿eh? Desde el respeto te lo digo, ¿eh? O sea, no tomes esto como ningún tipo de acoso ni nada, que está la cosa muy mala. ¿Y qué tal? Bien, muy nerviosa. Bien, bien. ¿Me permites una cosa? ¿Podríamos, compañeros, llamar a Silvia por Skype y lo pinchamos aquí en plató para compararlo? ¿Es posible? ¿Te importa si lo hacemos? Sí, sí, bien. Venga, vamos a hacerlo, por favor. Preparar la llamada. Mientras tanto, cuéntame, Marta, ¿es la primera vez que vienes al programa? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? Pues bien. Bueno, pasando un poquito de hambre porque el bocate es un poco rata. ¿No? Sí, pero... A ver... Sabes que es un programa de televisión, ¿eh? No es un restaurante, lo sabes, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, sí, ¿tenemos ya la conexión preparada? Vamos a verlo. Sí, conectamos vía Skype. Estamos ya conectando con Silvia a abrir. Sí, ya verás, ya. Sí, sí. Hola, Silvia. Hola, ¿nos ves? Hola, André. Hola. Estamos en directo. Estamos en directo. ¡Hola! Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¡Feliz año nuevo! Sí, feliz año nuevo, sí. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué pasa, André? Pues nada. Están minutos y por eso me llaman. No, 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 no. Oye, me pillas un poco liada porque tu hija todavía está despierta. Ah, bueno, pues dale como siempre un poquito de whisky, pero del bueno, ¿no, JB? No, es broma, es broma. Es broma. Qué tonto. Sí, la verdad es que sí, me he ganado la vida. Oye, Silvia, te llamo porque hoy ha venido una chica de público clavadita a ti. Se llama Marta. Mírala, es un poco fuerte, ¿eh? Sois como muy parecidas, casi idénticas. Bueno, muy idénticas. Tiene un aire, pero entre tú y yo es un poco más fea, ¿no? Hombre, por favor, no faltes al público, quiero decir... No, a ver, perdona. Cuando digo fea, quería decir que no destaca, que tiene una cara como del montón, ¿sabes? Bueno, sí. Bueno, oye, oye, del montón lo serás tú, bonita. Sí. Ni que fuera Nicole Kidman, ¿no? Oye, ¿qué dice la guarra esa? No, no, no. ¿Me ha insultado? No. ¿Me ha llamado guarra? Sí, no. Oye, guarra lo serás tú. A ver, calma, por favor. No, que digo que no. ¿A quién ha insultado? Me ha llamado guarra. No, no, pero que lo has dicho primero. Me ha llamado guarra, la muy borde. Oye, pero, mira, borde, ¿y tú qué? Que no sale ya ni en la que se avecina, porque solo sabe hacer el loco, está todo el día... Eh, bueno, vale, de acuerdo, huevos fuertes. Oye, a ver. Oye, a ver. Oye, a ver. Andreu, ¿qué estás haciendo? ¿Qué dices tú? Oye, pero, Andreu... Pero si yo no me he metido contigo. Ah, pero, Andreu... Para eso me llamas, Andreu, para eso. Pero di algo. Basta, por favor. Así de huevos fuertes. Hombre, basta ya. O echas a esa cerda ahora mismo del plató, o esta noche duermes en el sofá. Bueno, pero... Hostias... ¿Cómo...? Pero no carácter. Cómo se ha torcido la cosa, ¿no? Oye, pero qué carácter, ¿no? Sí, la... Uy, tiene un carácter, no la conoces tú bien. No, no, no. O igual no me dejarán entrar en casa. Lo siento. Porque tú... ¿Qué? ¿Vives muy lejos o qué? No, pero he venido con mi novio. Vaya, hombre. ¿Tienes novio? Sí. Ah, sí. Te extraña. Oye. Un poco sí. Oye. Sí. Pues sí, he venido con mi novio, con mi chico. De hecho, está en... ¿Sí? En... ¿Y qué tal es tu novio? Pues, ¿sabes qué? Que dicen que se parece a ti. ¿Ah, sí? Sí. Está ahí, se le puede ver. Está ahí, está ahí. Está en la grada, al lado de donde estaba yo. ¿Sí? Bueno, ¿este tío se parece a mí? Dicen, eh, un poco. Con esa cara de perro pachón, ¿eh? La gente se lo dice bastante. Bueno, en fin, nada. Que yo quería que fuera una cosa divertida y, joder, nos ha salido un poquito rana. Se ha enfadado Silvia, no pasa nada. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Vuelve a casa con tu novio. Venga. A ver, ¿qué pasa? Y a ti también, que te dejen dormir en la cama. Que me dejen dormir. Con eso ya... Con eso ya me daría con un canto en los dientes. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina